La presidenta electa está actuando con absoluta libertad. Yo no estoy recomendando a nadie. Yo creo que ella sabe muy bien, conoce quién puede ayudarla en la formación del equipo. Además, ayer hablábamos de eso. Hay cargos y hay encargos. Cuando se está en un proceso de transformación, no necesariamente… Todo depende de la formalidad jerárquica de los organigramas o del nivel que se tiene en el organigrama del gobierno. Si se es secretaria, secretario, subsecretario, subsecretaria, director. Eso es importante, porque la secretaria del secretario coordina. Pero también hay muchas otras instituciones, dependencias que son claves. Comisión Federal de Electricidad, Pemex, por ejemplo. Y luego están proyectos que son fundamentales en el plan general. Por ejemplo, el Banco del Bienestar, antes, ¿qué iba a importar el Banco del Bienestar? Bueno, no existía. Si privatizaron todos los bancos, todos los bancos.